¿A dónde vas? A donde Dios llora Sri Lanka Como una enorme esmeralda envuelta en olas, Sri Lanka atrae a sus amantes que simultáneamente la admiran y la envidian. No en vano esta isla, que se encuentra muy cerca del extremo sur del continente índico, es denominada lágrima de la India. Para los tamiles, habitantes originarios del continente índico, esta isla que se encuentra a sólo 50 kilómetros al sur, siempre ha tenido una atracción seductora. Desde siempre, estos extranjeros han sido y son parte integrante de la etimología de la isla. Primero, los tamiles se asentaron en el norte, cerca de Havna, desde donde desplazaron más y más a los isleños cingaleses hacia el sur. Los cingaleses, primordialmente budistas, importaron la cultura tamil y el hinduismo y la integraron a la suya. Aun cuando se trataba de un crisol en el que se fundían muchas razas y religiones, los tamiles y los cingaleses convivían de una forma más o menos pacífica. Con la introducción de la ley de sólo cingaleses, en el año 1956, el cingalés se declaró idioma oficial del Estado. Más tarde, el budismo se estableció a escala nacional, hecho que, sin embargo, empeoró las condiciones para los tamiles. Las tensiones acumuladas se descargaron en 1983, en una de las guerras civiles más brutales y violentas de la historia. Los tamiles se defendieron contra la dominación cultural, religiosa y lingüística de los cingaleses. Se sucedieron una serie de revueltas y combates de guerrilla que culminaron con la separación del norte y este de la isla del resto del país. Durante los siguientes 18 años perdieron la vida más de 100.000 personas. Muchas madres perdieron a sus hijos. Con tan sólo nueve años, muchos niños fueron obligados a alistarse en el ejército de los tigres tamiles. Las mujeres perdieron a sus maridos y muchas familias sus hogares. Un equipo de la obra de Caridad Católica Internacional, Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha viajado recientemente al país y fue testigo de la dura y cruda realidad que vive la población. Este es el primer proyecto que tenemos en Irrilanka. Tras 20 años de guerra, estuvimos allí para determinar qué necesidades tienen y cómo está la situación, sobre todo en el norte. Si uno está envuelto en oscuridad, se hace difícil creer en la luz. No es fácil creer en la misericordia de Dios cuando uno oye de una masacre en la que 200 personas perdieron la vida durante un bombardeo mientras rezaban en la iglesia. Aún hoy, los muros restaurados hablan de este sufrimiento y dolor. Hemos perdido a cuatro sacerdotes en la provincia del Este y a otro en la diócesis de Manar. Todos fueron víctimas de la guerra, sobre todo uno de ellos, que era el director del Comité de Ciudadanos. Movilizó y lideró a la población civil en contra de la violencia y de la guerra. Sin embargo, tuvo que pagarlo con su vida. Para nosotros fue un trauma horrible. Debo agradecer a los sacerdotes y demás personas responsables de la parroquia por haber soportado todo lo que padecieron, a pesar de todos los problemas existentes. Lo normal hubiera sido salir corriendo, pero ellos se quedaron. Lo normal hubiera sido muy fuerte en el parroquia. A pesar de que se destruyeron muchas iglesias, ya no es necesario que las personas dentro del templo se protejan de la lluvia con paraguas. Gracias a los bienhechores de ayuda a la iglesia necesitada, algunas iglesias ahora tienen tejado. Sin embargo, muchos cristianos siguen sin tener un espacio para sus devociones y ejercicios espirituales. Hemos sido testigos de la situación precaria que padecen los trabajadores en esta región, en la que habitan la mayoría de los católicos. Estas personas son tratadas prácticamente como esclavos, no tienen formación alguna y viven en unas condiciones deplorables. Pese a todo, su fe es muy fuerte. Es necesario construir pequeñas capillas, a modo de puntos de encuentro, para que la gente pueda reunirse y rezar. Naturalmente, también hay una gran necesidad de catequistas, con buena formación, que mantengan la parroquia viva. Hay catequistas que trabajan voluntariamente incluso en las aldeas más lejanas, en regiones en las que la postura ante la iglesia no es precisamente abierta y en las que los catequistas o sacerdotes raramente son bien recibidos. Y a estos lugares van los misioneros seglares. Los misionarios seglares son los que enviamos a aldeas, en las que apenas hay cristianos. Intentan enseñar la fe a las personas desde edad preescolar. Conviven con budistas y otros y les hablan de Cristo y del Evangelio. ¡Gracias! 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 Las heridas de la guerra también se perciben en los niños. Han visto demasiadas cosas, demasiadas atrocidades. Han perdido a sus padres y sus casas. En el orfanato deben volver a aprender y experimentar qué es el amor. Para muchos niños el amor de Dios se asimila a través de la Biblia, como aquí, a través de la Biblia del niño, realizada por ayuda a la iglesia necesitada, obra que está traducida a la lengua local. La Biblia del niño ha sido una auténtica bendición para nuestra diócesis, ya que los niños no leen la Biblia de los adultos. Las imágenes y la presentación global son muy atractivas. Esta obra está disponible.